Mi nombre es Ariel Pozo, soy el titular de Musiquiatra. Musiquiatra es un sitio de internet, es una especie de red social para músicos. Nos dedicamos más que nada a tratar de transmitir información, eso es lo más importante. Debido al hecho de que mucha gente no conoce un estudio de grabación de verdad por adentro, decidimos hacerlo para nuestros usuarios. Entonces, una banda elegida entre todos va a grabar una canción, y mientras graba esa canción va a haber un montón de gente, usuarios de Musiquiatra, que se han anotado para venir a ver cómo se graba, de qué se trata, y más en este estudio, que es un estudio icónico del rock nacional. Pensá que acá adentro se grabaron, no sé, yendo de la cama al living, arranquemos por ahí. O sea, discos magníficos del rock nacional y se hicieron todos acá, entonces qué mejor lugar para empezar que en Panda, ¿no? O sea, por eso estamos acá. Claro, hoy ya estábamos hablando de la tecnología, todo, y los recursos para poder grabar bien. Uno, o el que está iniciándose o necesita grabar, opta por grabar en casa o como puede, y eso de no tener el parámetro de lo que es grabar analógicamente o lograr un sonido como se puede lograr acá. A partir del medio de los 90, cuando aparece Pro Tools, aparece todo lo que es grabación digital, se empezó a hacer toda una grabación en casa, que está buenísima, pero se empezó a perder la referencia de lo que es grabar en un buen estudio. Grabar en un buen estudio no implica solamente en qué soporte vas a grabar, dónde termina la grabación, porque básicamente hoy se graba todo digital, acá también, y se graban, son unos y ceros que se quedan en un disco rígido. La diferencia no es eso, es por dónde sale la señal, el ambiente, cómo suena la sala, y lo más importante, los micrófonos. Nosotros lo estamos usando para grabar esta banda, micrófonos que valen arriba de 10.000 dólares cada uno, que no se consigue más, que micrófonos que tienen 50 años de antigüedad, valvulares, una información técnica que no se consigue en un home studio. Entonces vos en un home studio podés grabar y sonar genial, pero acá vas a sonar mucho más grosso. Entonces la idea es mostrarlo, que vos decidís grabar en un home studio, en un estudio chico, lo hagas porque lo decidiste, porque tu presupuesto no te da, porque no tenés ganas, o lo que sea, pero que lo hagas basado sabiendo en cuáles son las opciones. Todos estamos aprendiendo todo el tiempo, inclusive nuestros usuarios nos enseñan a nosotros. Yo aprendo muchísimo leyendo a la gente que postea musiquiatra. La poca cosa que puedo saber trato de transmitirla, pero lo más importante de todo es esto, que los músicos nos estamos reuniendo, que estamos tratando de aprender unos de otros, que estamos incorporando a gente como esta que acaba de llegar. El señor Miguel Krochik, el dueño de la nave. Bueno, acá estamos laburando para que este Panda Musicata Session sea lo más grande que hay. Y que la gente sepa que venir a Panda es algo especial, no es ir a cualquier lado. Ya lo dije, llegaste tarde. Fíjate en mi madre. Más vale tarde, te cagué. Y tenemos a Roger Water acá, o Brad Pitt. ¿El de Argentina? El argentino, obviamente. Las paredes hablan, es como un laberinto esto lleno de consolas, lleno de arte y lleno de... De magia. De magia. Magia en un lugar que nunca se esperó que sea, ¿no? Porque a veces las vidas son causalidades de la música, de conocer a gente como Charlie García, como León Gieco, como Gustavo Santolalla, o sea, gente que, en el caso de Gustavo, que fue el que me ayudó y el que me inició un poco en esto a través de la música. Digamos, yo era músico, soy músico y, bueno, en un recital de arco iris yo toco como solista antes que ellos toquen. Eran en un lugar acá en Devoto, Colegio Cardenal Copelo, que tocaba arco iris. Y, bueno, me habían llamado unos amigos que ellos iban a ese colegio y que necesitaban un artista, alguien que toque antes para que sea un poco más ameno. Y, bueno, cuando termino de tocar, Gustavo se me acerca cuando estoy bajando del escenario, que le gustaba lo que yo hacía y, bueno, y ahí empezó un poco la cosa. Me presentaron a una compañía, a la revista Pelo, que después ahí se organizó el famoso disco El Acousticazo, que fue el primer recital en el mundo de habla hispana, de música, de rock en español. Empecé con la idea de hacer algo para mí y ahí comenzó un poco todos los entretejidos de cómo se llegó a hacer Panda, que próximamente ustedes tienen un poco la novedad de que va a salir un libro de toda la historia de Panda, si Dios quiere, a fin de año o a principio del año que viene, para una editorial que se llama Gourmet Musical. En mi casa tenía una puerta de estudio y empecé a grabar en la puerta de estudio. Después empecé a investigar que había equipos más grandes que salían y que eran más accesibles. Después conocí a un señor cerca de casa que tenía un estudio que se llamaba Rubén Lotes y empecé a ir y vi que él también se estaba equipando. Él era un productor importante de la época, de los setenta y pico. Y bueno, ahí dije que yo también tenía ganas de hacer algo y bueno, tenía un espacio que es este, gracias a mi abuelo que me dio ese espacio para poder empezar a hacer y bueno, y ahí empezó la construcción del estudio sin saber qué rumbo iba a tomar. Cuando termino de hacer el estudio, lo llamo a Charlie, que yo con Charlie cantábamos en diferentes escenarios, él como sui generis y yo como Miguel Croci. Y un día lo llamo y le digo, mira, Charlie, estoy haciendo un estudio. Me dice, ah, bueno, la semana que viene voy a pasar por donde vos tenés el estudio. Y cuando toca el timbre, bueno, dice, la famosa frase que ya muchas veces lo he dicho, dice, si no fuese por vos, Miguel, hubiera conocido Floresta, ¿no? Porque él vivía en el centro y nunca había venido para esta zona. Le gustó el estudio, cómo estaba montado, todo esto. Dijo, mira, acá me gusta, seguramente acá voy a hacer mi disco, porque yo ahora ya me desprendo de Seru Girán, que habían terminado el disco de Peperina. Y voy a hacer mi disco solista, pero antes voy a traer una banda que Daniel Greenbank me está dando para producir. Y esa banda era Los Abuelos de la Nada. Es un estudio que está al mismo nivel que en Estados Unidos, que en Inglaterra, como los estudios de Hit Factory, Power Station, Criteria, digamos. Y lo hizo un diseñador, el estudio, el diseño acústico, George Axburger, que es un genio que hizo los mejores estudios de Estados Unidos. Toda esta consola es mágica. Una consola como esta hay en Electric Lady, que fue del estudio de Jimi Hendrix. Todas estas consolas tienen un color, una tesitura, que para el que le gusta formar sonidos especiales, únicos. Lo mismo que acá, todo equipamiento, está todo hecho a mano, hecho en Estados Unidos, en Inglaterra. No son cosas chinas que están hechas de una manera muy débil en sonido. Entonces, la gente a veces peca por la ignorancia en el sentido de no conocer, que no tiene la obligación de conocer. Pero es como todas las cosas. Es como dice el dicho, el indio o la flecha. Las dos cosas tienen que ser buenas. El cantante, el tema, la canción. Pero también todo eso lo tiene que embellecer un lindo vestido o que esté bien cromado, ¿no? Hoy el digital, que vino para quedarse, termina con un sonido medio de plástico, con pocos armónicos y todo eso. Y hoy todo el mundo se compra samplers, se compra esto. Y yo digo, cuando toca en vivo, no puede sampliar una batería. Tiene que tocar su propia batería. Y cuando toca la guitarra, tiene que tener su propio sonido de guitarra, de un Marshall, de un Fender, de un Mesa Buggy, de un 2-Rock, de diferentes equipos. Y lo mismo que cada uno se compra su guitarra y va teniendo su propia, su propio, digamos, con sus procesadores, con sus efectos. Cada uno va teniendo su propio perfume. En la década del 80 nos cansamos de grabar rock. Y parte del 90 también. Pero en el 90 vino la cumbia. Y grabó Antonio Ríos, Red, Grimm, Malagata, Shilda, Ráfaga, en fin, Alcides, Ricky Maravilla, no sé. Grabaron miles, pero bueno, los que se destacaron fueron los más o menos los que yo te nombré. Salían con un audio que estaba al mismo nivel de sonido que una banda como Rata Blanca o como divididos a nivel sonido. Se mezclaba con la misma consola y tenía un volumen hasta hoy en día. Vos escuchás un disco de ellos y de los 90 y te mata el audio. Yo cuando yo dije, tengo que empezar a grabar cumbia, me agarré de la cabeza. Yo dije, venía con el rock y con todo lo mejor. Como dijo uno, uno graba música. Y como mismo en Estados Unidos, graba música country, después graba música progresiva y otros graban música latina en el mismo estudio. Pero tiene que haber un buen ingeniero o técnico, que son dos cosas diferentes, pero eso es un tema aparte para hablar. Y el tema del productor, que me parece importante, pero tampoco no tan importante, porque si no está la canción y el tema... Spinetta no tuvo productor, Sumo no tuvo productor, Arcoiris con Santo Lalla no tuvo productor, Los Redondos no tuvieron nunca productor, La Renga tuvo a mollo en un disco, pero la mayoría de los discos nunca tuvo productor, Rata Blanca tampoco. Quizás un muchacho antes me decía que, bueno, todos esos músicos eran músicos de verdad, Soda Stereo, todos sus discos primero, no tuvo productor. Si van a afinarse la voz en un estudio, si le van a ampliar los tambores, si le van a corregir rítmicamente toda la canción, que le van a hacer toda una cirugía plástica, en vivo, ¿cómo hacen para tocar? Le van a tirar una piedra de un tamaño de tres metros, pero me encantaría que vengan muchas bandas a todas las bandas, tanto sean famosas o no. Darle un desafío y mostrarle que mezclando un panda, con esta consola, con la microfonería que hay, comparando con los estudios Home Studio, Project Studio, que vean la diferencia que es mil por mil, ahí está el punto. Entonces que vengan con un tema mezclado, y yo se lo mezclo acá, y el mismo tema, y para que escuchen la diferencia A-B. Yo vendo sonido, vendo audio, vendo calidad, para que lo puedan seguir escuchando el resto de su vida, con un buen audio. Lamentablemente hay mucha gente que dice, no, no vayas a panda, porque te van a romper la cabeza. Y es mentira, es mentira. Nosotros somos los que más barato cobramos, precio, calidad, y que te llevas un servicio premium, y que te queda algo para siempre como la gente. Entonces siempre le digo a las bandas, graben dos temas, o cuatro máximo, y no hagan un disco de 10, 12 temas, en un estudio X, porque van a grabar un montón, pero van a tener una calidad mediocre, y que después piensan que masterizándolo en dos canales, pueden conseguir un sonido importante, no. El sonido está en la mezcla. Si vos no mezclás con una consola, como esta API, o una NIP, o una Soli Style Logic, de tuneada, no, 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 no conseguís esa textura, ese cuerpo. Este tipo de construcción, que es punto a punto, cableado, todo hecho a mano, tiene mucho huevo eso, tiene mucha pelota, lo mismo que los procesadores, todos estos plugins, son de carne y hueso, ¿no? Bueno, así que ya sabés, si querés tener la mejor calidad, tenés que venir a Panda, este, nada, muchas gracias Miguel, muchísimas gracias por todo. Un saludo. Si tu vida es una bota, seremos moscas para tu calma, energía no nos falta, nuestros huevos se hacen sin nafta.